Al inicio del año les pedí que me recomendaran sus libros favoritos, aquellos que creían que yo debería leer pero sí o sí y los que tuvieron más recomendaciones, o sea los más repetidos, los más votados, fueron los que elegí para este reto de 12 libros en 12 meses. Vamos a ver cuáles valieron la pena y si realmente recomiendan buenos libros. 12 libros en 12 meses ha sido de mis retos favoritos y definitivamente lo voy a repetir para el 2023, así que síganme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí voy a estar publicando muy pronto una cajita donde ustedes me van a poder poner los libros que definitivamente me recomiendan leer. Los que más se repitan serán los 12 que voy a elegir para leer a lo largo del 2023. Y es que honestamente las recomendaciones que me hicieron para este 2022 estuvieron buenísimas, muchos de estos libros se llevaron 5 estrellas y se convirtieron en mis libros favoritos del año. Otros estuvieron bastante me o no me encantaron, pero bueno, hay de todo un poco. Y de todos estos libros estaremos hablando un poquito más adelante. Antes me encantaría agradecerles por todas sus recomendaciones, porque siento que yo nunca me hubiera atrevido a leer varios de estos libros si no hubiera sido por ustedes. Yo sentía que no me iban a encantar y resultó que me sorprendieron bastante. Aquí les voy a estar dejando la imagen con todos los libritos que resultaron ganadores del reto y los que estuve leyendo a lo largo de estos 12 meses. Y les iré hablando un poquito de ellos y si me gustaron o no, para que ustedes puedan ver si vale la pena o no leerlos. 1. La canción de Aquiles de Madeleine Miller Y perdónenme, pero este libro la verdad es que no me gustó nada. O sea, empezamos un poquito mal porque no, fue para mí. A ver, no es un mal libro, simplemente yo ya conocía la historia de Troya, yo ya conocía Aquiles, yo ya conocía un poco de esta fábula, de esta historia y no hubo nada nuevo en este libro para mí. O sea, era lo mismo de lo mismo y como yo ya sabía qué esperar, pues me aburría bastante y me costaba bastante leerlo. Eso no significa que sea un mal libro o que la autora sea mala, de hecho yo me atrevería a leer más libros de la autora, pero no hay historias que ya conozca porque ya vi que no las puedo disfrutar. Si ya sé qué esperar, no disfruto el libro. 2. Una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes Y guau, o sea, de verdad guau, quedé súper sorprendida con este libro porque yo de hecho no tenía tantas ganas de leerlo porque creí que no me iba a gustar. Se me hacía un libro muy juvenil para mí, sentí que no iba a ser mi estilo y estaba totalmente equivocada, fue de mis libros favoritos. Me lo leí en un santiamén, lo disfruté muchísimo y lo recomiendo a todos. Aquí conocemos la historia de una joven que es heredada por un millonario. A ver, la chica no tenía ni un peso en qué caerse muerta y de repente de la nada un extraño la hereda y la hace de las jóvenes más ricas del mundo y la mujer está que no se lo cree y la familia del millonario está que la quiere ahorcar porque tampoco se lo cree, están muy indignados, no entienden qué pasó. La verdad es que nadie entiende por qué la chica fue heredada, o sea, la chica dice, pero es que yo ni siquiera lo conocía, no lo entiende, pero conforme vas avanzando en la historia te vas dando cuenta que puede que las vidas de todas estas personas estén involucradas de maneras que no sabemos. O sea, la verdad es que todo libro es un acertijo. Una herencia en juego se llevó 4 estrellas de 5, me fascinó, estuvo muy bueno, definitivamente lo recomendaría y quiero leer el tercer libro para saber qué va a pasar. ¿Cómo va a finalizar esta bella historia? 3. Such a Fun Age de Kylie Reid. Un libro que toca un tema bastante importante que es el racismo, pero la verdad es que es bastante plano y por momentos aburrido. A ver, o sea, sí, una parte de mí dice es que pues deberían leerlo, pero la otra parte dice es que es un poco tedioso y muy plano y no pasan tantas cosas. Y la verdad es que es un libro que se olvida muy fácil. O sea, yo lo leí en este año y les puedo decir que ya no me acuerdo ni la mitad de lo que pasa, solo me acuerdo de lo básico. Aquí conocemos la historia de, mira, una niñera que se ve atrapada en una situación bastante fea. Un día la llaman de emergencia mientras ella estaba en una fiesta para que pase a la casa de sus jefes a cuidar de la pequeñita de la casa. Ella decide llevársela al supermercado en lo que sus papás acaban de pelearse o resolver algunos asuntillos para entretener a la niña y que no los escuche peleando. Pero las cosas salen muy mal porque Emira se ha acusado de haber robado a la niña. Esto es debido a que su color de piel no es el mismo que la pequeñita. Y pues las cosas se ponen muy feas, muy rápido y obviamente que esta situación es bastante fea. O sea, tú sabes que la chica no tendría que pasar por eso ni dar explicaciones de soy la niñera, no me robo a la niña, la mamá ya viene. O sea, Emira tuvo que llamar a la mamá para que viniera a sacarla de este embrollo. Y a pesar de que sí es una bella historia que te trae una enseñanza, siento que el libro no es para todos porque es bastante lento, pues. O sea, no es tan entretenido de repente, no es tan dinámico. Por momentos es un poco tedioso de leer. 4. Rojo, blanco y sangre azul de Casey McKinston. Un bello romance que agrandó mi corazón. De hecho, va a salir muy pronto su adaptación. Estoy esperándola con muchas, muchas, muchas ansias porque es un libro de romance que te saca varios suspiros. Ya quiero ver cómo traspasan eso a la pantalla grande. Aquí conocemos a dos chicos. Alex, el hijo de la presidenta de Estados Unidos y Henry, el heredero al trono. Y pues claramente que su amistad pues se empieza a poner un poco tensa. Sobre todo porque los chicos no se soportan. Les juro al fin, al inicio de la historia, estos dos hombres no se soportan. No pueden ni ver hace más de cinco minutos. Se odian con odio jarocho. Pero tienen que cambiarle esta percepción al mundo ya que son los hijos de grandes líderes de diferentes países por lo cual se tienen que llevar bien. O al menos el mundo tiene que pensar eso. Así que ahora tienen que convivir más para fingir que son los mejores amigos del alma. Pero bueno, bien dicen que en el odio y el amor hay solo un paso. La verdad es que la tensión entre estos chicos es bastante fuerte. O sea, Dios bendito te hace suspirar. Yo quiero agradecerle la recomendación porque yo si le di cuatro estrellas lo disfruté bastante y fue un gran romance. Cinco. A través de mi ventana de Ariana Godoy. Un romance que honestamente no disfruté nada, nadita, nadita. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con Wattpad. Empiezo a pensar que no es para mí porque sus historias, no sé si todas, a ver, las pocas que he leído se me hacen bastante tóxicas o muy juveniles. Siento que no soy el público indicado para la plataforma. Me rindo, ya no voy a seguir intentándolos. O recomiéndanme algún libro de Wattpad que ustedes digan este sí vale la pena, no tiene nada tóxico, está súper chido, te atrapa, es envolvente, lo que sea, lo que sea, pero ya no quiero leer más relaciones tóxicas. Y bueno, es que aquí conocemos la historia de una chica que la verdad no recuerdo bien cómo se llamaba, pero tiene a sus vecinos que son súper guapos y tienen nombres griegos y tienen nombres de dioses y guau, la vida, y el chico le roba la conducción de Wi-Fi y así entienden a platicar, pero resulta que la chica llevaba acosando a este chico por años porque estaba súper enamorada de él y el chico se aprovecha de esto y no sé, la verdad es que la dinámica entre estos dos personajes no me pareció nada cool. No sé, mejor déjenme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de este libro, si les gusta o no la relación que tienen los personajes, si les gusta o no el libro, qué les parece, si creen que estoy muy grande para leerlo y por eso no me gusta, o qué pasó aquí, pero yo no lo disfruté. Tache guarache. 6. La bailarina de Ashwitz de Edith Egger. Una novela autobiográfica bastante fuerte que rompió mi corazón en mil pedazos y a la vez lo llenó de esperanza. Muchísimas gracias por esta recomendación, de verdad no sé cómo agradecerles. Me siento súper afortunada de que este libro llegara a mis manos porque es una hermosura. Y sí, me hizo llorar. O sea, hubo un momento en que yo ya no podía más, la lagrimita se me salía porque tocaba temas muy fuertes, pero siento que al final del libro me quedé súper motivada y súper alegre. Aquí conocemos la historia de la escritora Edith Egger que lamentablemente pasó por los campos de, ya sabemos qué, en cierta época donde las metieron en campos y pues nada bueno podía salir de ahí. Y obviamente que mientras lo lees, pues ya sabes el desarrollo de las cosas, sabes que muchísima gente falleció en ese hecho y es muy difícil leer a un superviviente y cómo tuvo que vivir su vida después de todo esto porque para ella lo más difícil fue el después, no el durante. En el durante ella estaba enfocada en sobrevivir y hacer lo necesario. Pero una vez que todo esto terminó, pues no se llevó con eso el dolor. O sea, el dolor continuó dentro de ella y fue bastante difícil para ella seguir viviendo. Y siento que este libro viene a enseñarse que no importa lo que te pase en la vida, lo importante es cómo reaccionas a ello. Yo saqué miles de frases motivacionales de este libro, está cañón. Porque les juro que trae miles de millones de enseñanzas, esos son libros que todo mundo debería leer. Sí te va a romper el corazón, sí va a ser triste por momentos, pero al final trae muchas enseñanzas, al final trae mucho que dejarte. 7. Al final Morendos de Adam Silvera. Un libro que no me gustó nada, perdónenme la vida, no fue para mí. A ver, no es un libro, de hecho, la trama me pareció súper interesante, yo moría de ganas de leerlo, y cuando me lo recomendaron me alegré, porque dije, sí, es mi pretexto para ahora sí leerlo. Pero siento que no conecté con los personajes, no conecté con la historia, simplemente no fue para mí, o tal vez no fue el momento indicado para leerlo, pero no. El libro trata acerca de un mundo donde las personas, pues se les avisa 24 horas antes que van a fallecer. Entonces tienen 24 horas para dejar todos al lado, despedirse de las personas que quieren, arreglar todos sus asuntos. Y es en estas fatídicas horas que dos chicos se conocen y se enamoran con locura y compasión, y de verdad que se ven como el amor de su vida, y yo no lo puedo creer, porque son muy poquitas horas, o sea, en realidad no se conocen entre ellos, porque ni siquiera se conocen con 24 horas de anticipación, o sea, se conocen cuando les quedan como 12 horas, o sea, de verdad, no es nada de tiempo, o sea, sí, puede que se sientan atraídos por la otra persona, pero aquí te lo venden como que es el amor de su vida, y pues no me la creí la neta. Yo sentí muy forzado este romance, tal vez si la historia hubiera tomado un giro diferente, un giro más al tema de pues que tienen solo 24 horas de vida, hubiera sido más interesante la historia, pero siento que se centró mucho en el tema del amor. 8. Una educación mortal de Naomi Novik, un libro de fantasía que me fascinó, y les agradezco mil que me lo hayan recomendado. Estoy encantada con esta saga. De hecho, este libro me lo leí en tres días, me encantó, me fascinó, no podía dejar de leerlo, me sentí súper atrapada con la historia, y como no podía más con la duda, me compré el segundo, y también me lo leí en un par de días, o sea, yo estoy encantada con este mundo y con esta autora. Una educación mortal es un libro lleno de magia, pero cosas oscuras, monstruos, muerte, destrucción, de verdad que me encanta, es un estilo Dark Academia, que de verdad es como un libro de supervivencia, es un libro donde las cosas no son sencillas, siempre está pasando algo. Y mi recomendación sería que si se animan a leerlo, es que le den una oportunidad. Al inicio como que no te enteras de nada, porque este libro te mete de golpe al mundo, no te explica absolutamente nada, da por hecho que tú ya lo sabes. Entonces tardas un par de páginas en entender qué está pasando, en entender cómo se refieren a la magia, quiénes son los personajes, quiénes son los monstruos, y dónde están metidos, y qué es este mundo. Es de mis sagas favoritas del año, se llevó cinco estrellas, estoy fascinada con esta saga, y con la autora, y quiero leer todo lo que escriba. Nueve, Gente ansiosa de Frederick Pacman, uno de mis libros favoritos del mundo entero, de verdad, muchas, muchas gracias. ¡Wow! 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 Yo no me canso de recomendar este libro, de hecho no lo tengo en físico, porque lo presté, porque siento que es de esos libros, que todo mundo debería leer. Este libro toca temas muy importantes, como es la ansiedad, el no saber qué hacer con tu vida, el sentirte perdido, el estar confundido, y no estar feliz con las situaciones que te han pasado. Siento que el autor busca que esta historia sea bastante amena, para que las reflexiones que hay dentro, no se te hagan pesadas. A ver, está tocando temas bastante fuertes, como es la depresión, la tristeza, la ansiedad, y muchos otros, pero lo hace de maneras tan locas y divertidas, que se sienten fácil, se digieren fácil. Te hace reírte de ti mismo, y decir, claramente yo también he estado ahí, o sea, yo también pienso lo mismo, Dios bendito está hablando de mí. Gente ansiosa nos habla acerca de un grupo de personas que acaban siendo tomadas como ren, tras un asalto fallido a un banco. Y sí, o sea, desde ahí dices que dían tres, pero créanme que valió muchísimo la pena. Yo le di cinco estrellas a este libro, y si pudiera le daba diez, porque me fascinó, me encantó, se los recomiendo mil, 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 valió muchísimo la pena. Diez. Gente normal de Sally Rooney. Una historia bastante diferente, diría yo. A ver, no sé cómo describir este libro, porque es muy peculiar, y a la vez toca temas bastante controversiales, y bastante incómodos, o sea, yo por momentos me sentía incómoda con lo que se hablaba aquí, pero siento que eso es lo importante, y eso es lo mágico de este libro, que te saca de tu zona de confort. Aquí conocemos la historia de Marianne y Conner, y vamos viendo su vida a lo largo de los años, los conocemos desde que van al instituto, hasta que son adultos, y la verdad es que han tenido vidas bastante difíciles, distintas, diría yo, en definitiva son de todo menos normales. O tal vez es eso, que en general nadie es normal, todos tenemos vidas diferentes, todos hemos pasado por cosas, y todos cargamos un gran peso en nuestra espalda. Y este libro viene a mostrarte un poquito de eso, que a veces las personas somos muy diferentes, y estamos cargando cosas que nos hacen tomar ciertas decisiones. A lo largo de este libro, la verdad es que yo me sentí bastante frustrada, y enojada, porque los personajes tomaban decisiones bastante tontas, o sea, de verdad yo decía, por el amor de Dios, respétate tantito, date tu lugar, no te dejes, pues, o sea, hay bastantes cosas tóxicas en la relación entre Marianne y Conner, y es fácil verlo desde afuera, pues, o sea, es fácil darte cuenta de ello mientras lo lees, porque la autora lo deja muy, muy claro, y siento que eso está bien, porque a veces quieren ocultar esta toxicidad, con, no, él va a cambiar y va a ser mejor, aquí como que lo vemos desde un inicio como algo de, wow, o sea, ambos están tocados y tienen problemas en general, y no saben cómo lidiar con estos problemas, y eso los lleva a tomar malas decisiones en la vida. Siento que este libro es acerca de aprendizaje, aprender de sus errores, es un libro bastante peculiar, no se lo recomendaría a todos, pero la verdad es que yo lo disfruté bastante, una gran recomendación, cuatro estrellas de cinco. Once, la hipótesis del amor de Ali Hazelwood, una historia de romance que Dios bendito del creador, wow, yo lo único que les tengo que decir es capítulo 16, y si eso no los deja con los ojos abiertos, yo no sé qué más lo hará. Pero créanme, yo disfruté muchísimo este libro, se convirtió en mis romances favoritos, está increíble, de verdad que lo amé. Lo mejor de todo, es que está firmado por la autora, porque tuve el placer, de verdad, y la gran suerte, sobre todo, de conocerla. Aquí les dejo una fotito mía con ella, porque yo la amé. Aquí conocemos la historia de Olive, una científica que está estudiando su doctorado, y tiene que fingir una relación con uno de sus profesores, Adam. Bueno, en general, él no era su profesor, pero era un profesor de la universidad, pues era más grande. Y la verdad es que, mientras estos dos fingen tener un noviazgo, se ven envueltos en situaciones que tú dices, Dios bendito, la atención está por los cielos, wow. O sea, yo estaba así de hecho en mi aire, porque este libro está con todo. Disfruté muchísimo la lectura, no me canso de recomendarla, y capítulo 16. Entonces, vuelvo a decir, capítulo 16. Y ahora sí, en la recta final, el último libro que me recomendaron fue el de Misery de Stephen King. Y de hecho, lo terminé de leer hace un par de horas, se lo traigo muy fresco en mi cabeza, y solo puedo decirles, what up, con este libro. O sea, Dios bendito, que, o sea, ¿qué diantres? ¿qué diantres? Yo mientras lo leía, decía, Dios bendito, la gente está loca, el mundo está muy mal, ¿qué está pasando? Stephen King es el maestro del terror, definitivamente, y este libro me hizo sentir súper incómoda. O sea, había momentos en los que yo tenía que cerrarlo, porque no podía seguir leyendo, era muy doloroso para mí, me sentía muy incómoda, ya no quería, era una tortura para mi pobre corazoncito. Misery nos cuenta la historia de un escritor, que terminó en un accidente bastante grave, y es rescatado por su fan número uno. La cuestión es que su fan número uno está bastante pirada, diría yo, y lo secuestra, no lo deja salir, lo tiene en un cuarto, y lo tortura, básicamente. Y sí, mientras tú lees, tú dices, a ver, ya, o sea, las cosas no se pueden poner peor, pero definitivamente se pueden poner peor. Solo por eso le doy cuatro estrellas, o sea, es muy bueno, pero a la vez lo odio con pasión. Y bueno, estos fueron los 12 libros en 12 meses, o sea, bueno, leí más, leí de hecho 100, por fin logré mi meta de llegada, 100 libros, estoy muy emocionada, pero el reto era leer 12 recomendaciones suyas, y se lo agradezco mucho, porque gracias a ustedes encontré muchos librazos, muchos libros de cinco estrellas, que se convirtieron en mis libros favoritos del año, por eso decidí volver a hacer la dinámica para el 2023, así que por favor, síganme en mis redes sociales, o déjenme por aquí sus recomendaciones, de qué libros creen que debería leer, aquellos que se repitan más, van a ser los que voy a leer a lo largo del 2023, y podré darles otro videíto de 12 libros en 12 meses. Yo me voy muy feliz por sus recomendaciones, y espero que se animen a leer alguno de estos libros, si no lo han hecho, porque como ya lo vieron, muchos de ellos valen muchísimo la pena. Y bueno, con tantas recomendaciones no tienen pretexto, a leer se ha dicho.